¿Qué tal si dejamos de luchar contra nosotras mismas para ser simplemente nosotras? Habtut ha cambiado mi vida, vuestras historias me inspiran y me ayudan a entenderme y conocerme mejor. He visto muchas veces antes, porque me gusta conectar con mujeres que tienen historias para contar. Nosotras tenemos las herramientas para cambiar el mundo, si empezamos a creérnoslo, si empezamos a hacer las cosas realmente a nuestra manera. Es una sala llena de mujeres súper fuertes y poderosas. Ha sido un placer de conocer un montón de personas haciendo cosas súper guays y estoy súper encantada. La primera vez. Pues ha sido una coincidencia, un encuentro con una amiga hace una hora y media, me ha dicho que venga y aquí estoy. Recomendaré Hot Dog porque no encuentro vibrante. Bueno, se puede oír aquí mismo, ¿no? Yo voy a cantar para ustedes, como se canta el baión, pero quien podía mostrar, no vive aquí, pero no. Yo voy a cantar para artistas, creativas, y entrepreneurs que están cambiando el mundo en el mundo. La primera vez. La primera vez. Me pareció muy energético y muy positivo de gente que de verdad quiere hacer algo nuevo y que se siente fuerte. Yo lo conseguí y en 2014 nació mi hijo Paul. Quien va a cantar para este Partido 5, noissy como él. Gracias.